Pacho, ya los cascos nuevos. ¿Eh? Ya los marquero. Están buenos. Me encimaron esta. Ah, ya. De gancia. ¿Y la mía? No, pues que solo encimaron una. Ah, no, no, no. Entonces, no va. Uniforme joven. Uniforme joven. Igual es. Uniforme. Oye, Pepe. Usted siempre le pide el firme conforme a los clientes. Claro, oiga. Entonces, esa factura está archivada. Pacho, si tuviéramos todo sistematizado no nos estuviera pasando esto. Yo le he dicho. Le he dicho por este quejo. Ah, es más, yo... Hablé con la gerencia. ¿Eh? Y le pareció muy buena la idea de que tuviéramos toda la información en el celular. Bien bacano. A través de una aplicación. Oiga. ¿Aplicación? No, por ahí nos pueden contactar nuestros clientes. Nos pueden dejar la dirección del domicilio. Nos pueden solicitar los domicilios. Incluso, incluso podrían firmar. No tendríamos que estar buscando facturas en todos esos archivos. Joven, Pérez. Lo felicito por su iniciativa. Eso está aprobado. Ah, listo, listo, don Pacho. Usted sabe que, vea, yo me voy a poner a trabajar en eso. Si quiere, vaya haciendo los domicilios que usted pueda. Tranquilo. Yo le hago ahí. No, señor. Tranquilo que yo estuve averiguando. Y voy a hacer un curso en el parque educativo de Chigorodó. Y vaya usted entra en los domicilios. Va a estudiar y todo, don Pacho. Claro, joven. Nunca, nunca es tarde para estudiar. Ah, no, muy bacano. Lo felicito de verdad, don Pacho. Muy bacano. Entonces vaya archivando todo eso. Lo archivo en el celular. Yo le traigo un pintijo para que se anime. Ya vuelvo. Vale. Pacho, entonces... No, no, no va. Ahí, no. No va. Ah, que es negrita y todo. Sale con el uniforme. Quítesela, por favor. Yo la pinto de amarillo. No va. Ah, yo le pongo el logo acá. Quítesela, por favor. No va. Que pase todo esto al celular. ¿Y cómo? ¿Por Bluetooth o qué? ¿Por Bluetooth o qué? ¿Por Bluetooth o qué? Para facilitar la conectividad de los habitantes de Urabá con las otras regiones del departamento, se han invertido en sus vías 118.968 millones de pesos. Antioquia, la más educada, ha realizado el mantenimiento y rehabilitación de 932.9 kilómetros. A ver, Pepe, nombres de municipios de Antioquia que terminen en do, como chigorodó. Muy chistoso. Muy chistoso, joven. El transporte de los transporte de los principales productos del Urabá antioqueño es ahora más eficiente y eficaz gracias a las intervenciones hechas por la gobernación con maquinaria para el mantenimiento de las vías Chigorodó-Remigio, Chigorodó-Puertoamor, Panamericana-El-2 y El-2-Guapá-León. Vea, ya estamos llegando. Seis horas sin correr, tranquilos. Buena vía. Segura y tranquila, ¿sí o qué? En otros tiempos yo sí me había demorado por ahí 10, hasta 12 horas para llegar. Y nos hubiéramos demorado menos si no nos hubiéramos quedado buscando la factura que no apareció. Ah, esa factura aparece cuando la dejemos de buscar, va a ver. Nombre de Dios o el crucero, fueron nombres que han tenido estas tierras antes de convertirse en municipio en 1915. Sus habitantes se han dedicado al cultivo del arroz, el cacao y, por supuesto, el banano, que es la principal fuente de su economía y un producto de exportación. Además de la intervención en sus carreteras y el mejoramiento de todos los servicios públicos, la presencia de la Universidad de Antioquia cambió la cotidianidad de Urabá, Turbo y Carepa, con ampliaciones de sus sedes y la nueva ciudadela de Apartador. La región contará con seis parques educativos. Dos ya prestan sus servicios en Vigida del Fuerte y Chigorodó. ¿Listo, Pepe? Ah, vea. Aquí está la lista con los nombres y las direcciones donde hay que entregar los domicilios. No se demore. Vacho, seguro. Si quieres yo puedo ir creando la aplicación mientras se entrega a los domicilios. Es más, le puedo poner una herramienta bien buena para que nos ayude a encontrar las direcciones. ¿Una herramienta? ¿De la cajuela o qué? No, don Pacho, o sea, una herramienta virtual en la aplicación. No, don Pacho, mire, mejor que allá lo asesoren bien en el tema. Yo me voy a entregar estas direcciones rápido. Oiga, Pepe, si se le ocurre alguna otra idea, me llama o me escribe. Pepe, se va a dar cuenta que me voy a volver un hombre digital. Felicito, don Pacho. Oye, Pepe. ¿Usted siempre le pide el firme conforme a los clientes? Claro, oiga. Entonces, esa factura está archivada. Si tuviéramos todo sistematizado no nos estuviera pasando esto. Que pase todo esto al celular, ¿y cómo? ¿Por Bluetooth o qué? Ya estamos llegando. Seis horas sin correr, tranquilos. Buena vía. Si se le ocurre alguna otra idea, me llama. Se va a dar cuenta que me voy a volver un hombre digital. Felicito, don Pacho. Buenas. Buenas. Permiso. Es que vengo acá atraído por la música. A mí me encanta. ¿Puedo mirar un momentico? Claro que sí. Mucho gusto. Pacho Puerta, de Domicilio, Santiago. Alejandra Vivas. ¿Ustedes, profe, qué están haciendo aquí? Sí, señor. Nosotros somos de una corporación llamada fuera de serie, pero estamos aprovechando el espacio en estos momentos. Estamos practicando nuestras rutinas. Muy bien aprovechado. Bueno, ¿y qué más pueden hacer aquí en el parque educativo? Se puede venir a practicar danza, se puede venir a practicar en lo que compete a artes. Artes plásticas, dibujo y pintura, teatro. Y también los maestros pueden venir a trabajar con los estudiantes en una aula diferente al salón que normalmente hacen. También pueden venir al aula digital, hacer investigaciones, hacer tareas y aprovechar todo lo de la tecnología. Y pues muchas cosas más porque también hay una plazoleta y se pueden organizar eventos y todo. El parque educativo llegó en el momento indicado a Chicorodo. Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida por parte de la comunidad? Están muy emocionados. Incluso en las tardes viene la gente a ver, a sentarse por fuera porque es un lugar bastante agradable como puede ver. Afuera hay un polideportivo, se está construyendo una piscina y así sucesivamente se tiene pensado hacer el sendero de la educación. Y está destinado solamente para ese tipo de cosas. ¿Y cómo se va a llamar el parque? El parque no se va a llamar, se llama Río de Guaduas. Río de Guaduas es la traducción de Chicorodo, está en lengua enverá, de los indígenas que habitaron en el municipio y habitan aún. Chicorodo es uno de los municipios donde sus habitantes ya están disfrutando de uno de los 80 parques educativos que se construyen en Antioquia. En la construcción de cada uno de estos espacios, la gobernación invierte aproximadamente 2.500 millones de pesos. De los 80 parques educativos que tendrá Antioquia, 6 quedarán en municipios de Urabá. Buenas, amigo. Buenas, ¿qué tal? ¿Bien o qué? Bien, bien. El señor Steven Rivera. Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Qué gusto, Steven? Mucho gusto, Pedro José. ¿Me puede decir Pepe? Bueno, Pepe. Ve. Un domicilio que te enviaron. Bueno, usted me hace un favor y... Firma conforme aquí, por... Sí, claro. Mira. Aquí está el lapicerito. Ah, una muestra del océano que me mandaron. ¿Del océano? De la universidad. Sí, ¿cómo así que del océano? Yo soy estudiante de Oceanografía de la Universidad de Antioquia. ¿Oceanografía? ¿Cómo así eso? ¿Qué significa? Oceanografía se encarga de estudiar los fondos de mares y océanos. ¿Y muy caro estudiar eso o qué? No, en la Universidad de Antioquia nada es caro. Ah, sí. Y más ahora que tenemos el apoyo, el beneficio de la Gobernación de Antioquia con las becas de la educación superior. ¿Una beca? Ah, qué elegancia. ¿Y cuánto le dan a uno en una beca? Eso es dependiendo del sitio donde usted viva. Le asignan un salario, dos salarios o tres salarios mínimos. Ah, ¿y hasta dónde te toca ir para ir a estudiar? Yo vivo en una vereda acá en el municipio de Chigoró que se llama Jurado. De Chigoró hasta Apartado, una buseta. Y de Apartado a Turbo, otra buseta. El tiempo son dos horas y entonces es algo que me sale muy costoso también en cuanto a lo económico. Claro, entonces siempre es una ayuda muy grande lo de la beca. Claro. Eso te ayuda para eso. ¿Y cómo hiciste para ganarte la beca? Pues fue muy sencillo. Yo me inscribí en la página de la Gobernación de Antioquia y salí beneficiado para las becas de la Gobernación. Ah, no, excelente. De una. Bueno, hasta luego, Steven. Que estés muy bien. Felicitaciones, hermano. Hasta luego, gracias. Steven Rivera Mejía es uno de los 173 jóvenes de Urabá que gracias al programa de becas de educación superior, estudia para ser un profesional. Steven también recibe un auxilio económico para gastos relacionados con sus estudios. En el departamento, 6,048 jóvenes se benefician de este programa en el que Antioquia, la más educada, ha invertido aproximadamente 1,460 millones de pesos. Sí, señora. Ya llegamos a Chigoró. Ajá. ¿Los domicilios? Ah, no, ya los estamos entregando. La factura no, 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 no la hemos encontrado. Tranquila, tranquila. Eso no vuelve a pasar. No, no, ya estamos en lo de la actualización tecnológica. Sí, señora. En esta empresa no se pierde ni un peso ni una factura. Así quedamos, bueno. Don Pancho, ¿vieron qué? ¿Cómo va? Ah, bien, por aquí, trabajando. No he podido encontrar esa dirección. ¿Viste qué? ¿Sí puedo prender el computador? No, no es por molestar. Ya, tengo otra idea para la aplicación. Que los clientes puedan saber dónde está el domicilio. O sea, que en la aplicación puedan rastrear dónde va para saber más o menos cuándo llega, ¿no? Listo, hágale. Bueno, o sea que yo era al colegio digital y ahora nos vemos allá en el parque educativo. ¿Listo? Bueno, que esté bien. ¿Está bien? Ustedes son los que yo necesito. Permiso. ¿Está el mío? Sí. ¿Seguro? ¿Puedo prender? Yo lo voy a poner. Allá, allá, allá. Bueno. ¿Eres el mundo de ella? No, de hecho. Muchachos, en realidad. La necesidad que yo tengo de empresa es que queremos toda la información vaciarla aquí para que los clientes nos llame a domicilio en Antioquia y ya esté todo aquí. Es una aplicación. Eso, una aplicación. ¿Qué tal? Mucho gusto, Pedro José. Guillermo Moreno Perea. Ah, mucho gusto. Para servirle. ¿Me puede decir Pepe si quiere? Bueno, Pepe igual, también vale. Rafa, venga, discúlpeme una pregunta. ¿Este colegio es público? Claro que sí, público, 100% público. ¿En serio? ¿Y cómo hicieron para tener todos estos computadores aquí? Para decirle o contarle mejor que todos estos módulos que usted ve blanco pertenecen al programa o proyecto Antioquia Digital. Excelente programa que nos ha servido y nos ha beneficiado maravillosamente a la institución en general. Mire, por ejemplo, a los estudiantes. Claro. Cómo disfrutan en el aula a través del manejo de la tecnología. Sus clases se vuelven más amenas, más dinámicas. Ah, o sea que fue como una ayuda así de la gobernación y eso. Gobernación, sí, señor. Ah, pero qué bien. Especialmente la gobernación ha estado acompañándonos permanentemente en todos estos procesos. Profe, entonces se benefician muchos estudiantes con estos computadores. En estas salas se están beneficiando la misma población que tenemos matriculada, porque hasta los niños de preescolar se traen acá. Estamos hablando de 2.400 estudiantes. 2.400, uy, siempre hay mucho. Somos colegio digital. Colegio digital. Aula digital. Ah, qué bien. Municipio digital. Sí. Ah, felicitaciones. Maravilloso todo esto. Muy rico. Sí. Se nota que ha hecho muy buena gestión. Usted me hace el favor y firma conforme aquí que le traje el domicilio. Es que mi jefe... Claro que sí. Con gusto. Igual. Una firmita ahí ya. Muchísimas gracias, profe. Que esté muy bien. Ya sabe, domicilio es Antioquia, lo entregamos todo. Muchas felicitaciones. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. La institución educativa Gonzalo Mejía es uno de los 151 colegios digitales de Antioquia, donde se pueden fortalecer las competencias de los estudiantes a través del uso de herramientas tecnológicas. Este proyecto educativo beneficia a los estudiantes de 117 municipios. No, 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 no la hemos encontrado. No, no, ya estamos en lo de la actualización tecnológica. Sí, señora. ¿Tú también puedo? Sí, sí. Listo. Eso era todo. Don Pacho. Don Pacho. Don Pacho. Don Pacho, mire la pantalla del celular. Pepe. ¿Y usted cómo hizo eso para aparecer ahí? Una videollamada, Don Pacho. ¿Cómo va la aplicación? Bueno, voy ciberdespacio, pero avanzando. Va, le tengo otra idea para las facturas. Poner todas las facturas ahí en una aplicación y ahí quedan todas listicas ya. Sí, pero ¿y entonces nadie firma conforme? Una firma electrónica, muy buena idea, muy buena idea. Sonría para la selfie. La selfie a distancia de domicilios de Antioquia, sonría. No te miro. Ahí, eso, eso. ¡Hipa, Ikeo! ¿Listo? Ahora nos vemos. Hasta luego. ¿De dónde cuelgo? Yo cuelgo, yo cuelgo. Don Pacho, listos los domicilios. Bueno, joven, y mire, yo ya tengo listo un borrador de la interfaz. O sea, así nos van a ver los clientes. Ah, qué bien, Don Pacho, ha avanzado mucho, lo felicito. Es que estudiar vale la pena. Hombre. Don Pacho, ¿necesita que le ayuden algo, Kei? Eh, sí. Me hacía un favor y me trae un café, pero bien especial. Bien especial, ay, madre. ¡Entrégala, entrégala! Va Cristina a la cola. Va. Eso. Vamos, vamos. Buenas. No puede dividir. Hola, ¿ven o qué? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Está muy bacana esta cancha. Hermosa. Qué elegancia. ¿Cómo la ves? No, muy chévere, muy bonita, muy bonita la cancha de verdad. Rafa, entonces aquí se pueden jugar como varios deportes. No, porque veo que hay varias líneas como de diferentes cosas. Tiene varias funciones. Ve lo que es el tablero de baloncesto, que es para baloncesto. Tenemos allá al fondo, tenemos lo que es la cancha de boliplaya. En este momento está en la obra negra, lo que es la piscina. ¿Piscina? La piscina, sí. Ah, qué bien. Y en el sector de allá, al fondo, tenemos lo que es la pista de atletismo y la cancha de fútbol, un estadio prácticamente. Profe, entonces, ¿qué están entrenando ellos ahí? Bueno, te decía ahora, esto es un programa que se llama Centro de Iniciación y Formación Deportiva. Sí. Esto es un proceso que hace tres entidades, una privada, que se llama la Fundación Social Corbanacol. Y ahora con la apuesta de nuestro gobernador, que la apunta inclusive a los centros de iniciación, se hizo un convenio entre la gobernación y los índeres de los municipios. Ah, qué bien. Ya, estos escenarios lo que hacen es arrebatarle a la violencia a esos niños para que de una otra manera se ocupen en algo productivo. Claro. Bueno, voy a ver si me anoto aunque sea una. Hágale, pues, láserlo de ahí para decirlo, Edo. ¿Nada, de tres? Hágale, pues, yo, Edo. Siete deportes se pueden practicar ahora en la unidad deportiva de Chigorodó, que pasó de tener siete hectáreas a tener 22. Esta obra tiene el mérito de la comunidad del municipio, pues fueron ganadores de una convocatoria impulsada por Indeportes. Para que esto fuera posible, la gobernación de Antioquia invirtió 700 millones de pesos. ¡Pepe! ¡No le hei! ¡No le hei! ¡Ay, está pintado, Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pacho, espere! ¡Eh! ¡No! ¿El que hace? ¿En qué quedó el que hace? Me desconcentró ahí, me desconcentró. ¡No, no, no, no! Y me metieron en eso. ¡No! ¡Profe! ¡Salve, que esté bien! ¡Muchas gracias! ¡Ah! El jefe mío, ¿qué? ¿Cómo así fue? ¡Hacen más intentos, profe! ¡Miro, poné el tiempo de la horna, no yo! ¡Hasta luego, profe! ¡Que estén muy bien! ¡Hasta luego, jóvenes! ¡Oh, qué bueno, hermano! ¡Hasta luego, jóvenes! ¡Chao! ¡Estén bien! ¡No! ¡Pacho, yo ya le iba a llevar en tinto, en serio! ¡Sí, cómo no! ¡Está calientico! ¡Pacho, no hay que hacerlas multideportivo allá, lo está inaugurando y todo! ¡Ah, bueno! ¡Eso sí está bien! ¡Pacho, que la aplicación cómo va! ¡No, no! ¡Eso va muy bien! ¡Sí, mañana continúo la clase! ¿Es cuando la vamos a inaugurar, pues? ¡Hay que esperar que la apruebe la gerencia! ¡Ah! ¡Ustedes qué van a hacer con todos esos papeles que tenemos allá! ¡Ah, eso sí! ¡Se lo dejo a usted, joven, para que lo digitalice! ¡Eh, el recibo que estábamos buscando! ¡Uy! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Ve, joven! ¡Tómele una foto y me la envía! ¡Ya mismo va para la aplicación! ¡Listo! ¡Ahí se envió! ¡Instantáneo! ¡O sea que ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡O sea que ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Reícil! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ah, sí servía, sí servía! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Oye! Lo dicho, en esta empresa no se pierde nada. ¡Así es! ¡Hicimos la tarea! Usted puede visitarnos en www.antioquia.gov.co o llamarlos a la línea gratuita 018000419000 y desde Medellín al 409900. Antioquia, la más educada.